Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Nicolás Brito. En este espacio de Infobio, hoy conversaremos con el señor Giovanni Reyes Basurto, conocido anticuario de la ciudad. ¿Qué tal, señor Reyes? Buenas tardes, don Nico. ¿Cómo le va? ¿Podría conversar cómo ha sido usted está en esta actividad? Es fácil cuando uno hereda un negocio, pero es más satisfactorio cuando tu padre te guía, cuando soy la tercera generación dentro de este negocio. Mi abuelo, Gilberto Reyes, un carpintero que vino a Guayaquil allá por 1920, se instala en Sucre y Santa Elena, en el centro de Guayaquil en aquella época, con un taller pequeño donde mi padre a los 15 años hábilmente lleva a restaurar un plato que se había roto por accidente y nace en ese momento lo que se llamaba un oficio, el oficio de restaurador. ¿Plato de qué material? De porcelana. Porcelana. De restaurador de antigüedades, ¿no? Ahora. Ese es el inicio. Luego, en el año 1996, inicié lo que es la compra y venta de antigüedades y tengo en este momento un pequeño negocio, una pequeña empresa con una amplia gama de, un abanico de posibilidades de servicio para nuestra ciudad, nuestro país inclusive. ¿Aquí en el centro de Guayaquil? Aquí en el centro de Guayaquil, en Alejo Lascano y José Mascote, en el barrio Orellana. Barrio clásico. Barrio Orellana, claro, el barrio muy clásico. ¿En su actividad de restaurador le ha correspondido alguna vez trabajar para bienes patrimoniales de la ciudad? Sí, esa es otra satisfacción. Siempre de niño mi padre me llevaba a la columna de los próceres del Parque Centenario a jugar. Y era como un sueño que tenía, restaurar ese monumento. En el año 2016 tuve la oportunidad de ganar el concurso. Un año fantástico porque no solamente trabajé en la columna de los próceres, también pude restaurar el monumento a Sucre, la avenida El Periodista, todos los monumentos que hay en la avenida El Periodista. Ese es el aporte que le he dado a mi ciudad dentro del campo de la restauración. Dentro del campo de las antigüedades pude rescatar todo lo que son una serie de escritos de José Joaquín de Olmedo, también una serie de cuadros que están ahora en poder del municipio de Guayaquil. Qué bien. Y en el sector privado, cuéntanos. El sector privado, pues, es el sector donde nos hemos desenvuelto con mayor amplitud, en que lo que damos el servicio, iniciamos con algo muy simple, lo que es la limpieza de metales, la pulida de las piezas de bronce, ¿no? Y este es como que, ¿quién dice? El antes, ¿no? Y ese es el después, en dos piezas, en un mismo material, en lo que es el bronce, ¿no? Y de ahí lo que es baños de plata, níquel, todo lo que es restauración de obra, de arte, y lo que he dicho principalmente, o sea, lo que es el arte patrimonial. Cuéntenos sobre esto que nos ha traído. Dentro del rescate o la colección de obras de artes de antigüedades, me topé con esta pieza, que es la parte superior de un calendario, hecho en 1898 para la fábrica La Universal. Y aquí hay algo histórico, lo más importante en esto es que ya hay la empresa de teléfonos, y aquí tú puedes ver, pues, ¿no? Teléfono Nacional número 18, la ciudad de Guayaquil, y aquí solamente se habla de Segales Hermanos y Compañía. No era la, como se conoce actualmente, como Segales Norero, ¿no? Esto aquí es hecho en París y pintado completamente al óleo. Ese es... ¿Ese era el tipo de calendario que daban en esa época? Sí, en madera, imagínate. ¡Qué lujo! Y de ahí, hace unos cinco años, unos siete años más o menos, me dediqué a coleccionar botellas o frascos de gaseosas, de colas y refrescos de nuestro país, no de Guayaquil, de nuestro país. Y dentro de las cosas que llegué a comprar, tengo esta botella, que tú puedes leer, propiedad de la fábrica de aguas gaseosas de Francisco Narváez, Jipijapa, Ecuador. Esta botella, imagínate, en Jipijapa hubo una fábrica de gaseosas. Para muchos, puede ser sorprendente, pero Jipijapa era un centro de abastecimiento, como quien dice, un centro de distribución. Esta botella no es hecha en el Ecuador, es hecha en Inglaterra. Y dentro de las cosas raras que tengo, es una, aquí en Guayaquil, la frutal. Que es una botella de bebida efervescente, ¿no? Y ahí tengo casi, puedo decir, puedo decir que tengo una de las tres colecciones más grandes del país, casi, casi, casi que completa. Casi, casi que completa, porque tengo cosas muy raras, pero muy raras. Alrededor de unas 450 botellas. ¿Esto está para comercializarse también? No, eso es... Me gustaría en algún momento que esta colección vaya a la ciudad. ¿Al museo? Sí, eso no es... Esto, en manos privadas, sería como perderse. Entonces, aquí yo he rescatado, es parte de la historia. Claro. De ahí, lo más bonito de nuestro negocio es esa satisfacción de que, por ejemplo, hace seis meses, cogí una imagen colonial, 1780, 1790 aproximadamente, en muy mal estado, que te voy a dar las fotografías y los videos, y entregarla con todos sus ornamentos, en oro, y muy ataviada, pues, te da... Uno siente que ha cumplido una labor de rescate del patrimonio nacional. Bueno, espero que les haya gustado esta conversación, los haya instruido, y les aseguro que la próxima semana tendremos otras sorpresas muy agradables. Y recuerden, esta entrevista, este programa, es auspiciado por la Fundación Garza Roja.